Esto es Psicología de Atracción y estamos aquí para hablarles sobre qué tan grande es demasiado grande cuando se trata del tamaño de un pene. Quédate hasta el final para descubrirlo. La gente me pregunta esto todo el tiempo, y una de mis cosas favoritas para contestar es que todo el mundo tiene diferentes preferencias cuando se trata de tamaño. Y si eres una persona que está interesada en ciertas anchuras o longitudes, todo esto suele ser una cuestión de preferencia personal. Pero hoy vamos a hablar de cuánto es demasiado grande y de lo que es la media. La longitud media del pene recto es de 13 centímetros. Y de grosor 3, 82 centímetros. En cuanto a la anchura o circunferencia del pene cuando está recto, el promedio es de 10 centímetros más o menos de grosor circunferencial. Así que un condón promedio es de alrededor de ese tamaño. Los preservativos tienen una anchura diferente, a veces una longitud diferente, pero no siempre diferentes anchuras y a veces es la anchura lo que realmente causa molestias a los hombres cuando se lo ponen en el pene. ¿Pero cómo de grande es demasiado grande? Bueno, cuando hablamos de promedios, parece que esos tamaños estarían bien para cualquiera. Pero cuando empiezas a llegar a personas que tienen una longitud de 19 centímetros o un grosor de 5 centímetros, he oído a muchas personas de todos los géneros diferentes, contar que sienten dolor de ya sea que estemos hablando de sexo oral, vaginal, anal o simplemente sexo manual diferente que a veces es demasiado para que otros puedan manejarlo. ¿Qué opinas? ¿Es demasiado? Si estás en las longitudes de 19 centímetros o en el grosor de 5 centímetros o más en circunferencia, es probablemente cuando las chicas vean eso dirán, esto podría ser demasiado grande para mí. A pesar de que en el porno vemos penes como estos todo el tiempo, eso no significa necesariamente que eso es en realidad lo que se prefiere. El porno está hecho para entretenernos. Eso no significa que sea lo que la gente está buscando. Por otro lado, sí que es cierto hay muchas chicas que tienen capacidad de soportar este tipo de penes más grandes que la media y prefieren mucho más estos tamaños a los de talla normal. Por lo que, en conclusión, siempre habrá chicas que prefieran unos tamaños u otros en función de sus gustos y de lo que su cuerpo pueda soportar. Así que quédate contento con tu tamaño porque es toda de gustos, no de centímetros. Y eso es todo por este video. Si te ha gustado regálame un like y una suscripción. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.